La inauguración estuvo a cargo del vicepresidente Oscar Ortiz, autoridades de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, entre otras personalidades. Se trata de una cabeza de radar primario y secundario de alta tecnología que dará más seguridad tanto a aeronaves y pasajeros. La inversión es millonaria. De 5.4 millones de dólares, que ahora se cierra con un enorme éxito, con un proceso totalmente transparente. El sistema recibe, procesa y transmite datos radar al centro de control radar del aeropuerto, por medio del cual se proporcionan algunos servicios de horario de 24 horas continuas. Entre ellos, el control radar del tráfico de llegada y salida y en ruta, asistir a las aeronaves en emergencia, asistencia a las aeronaves que atraviesan el espacio aéreo controlado en nuestro país, aviso e información sobre la posición de otras aeronaves con posibilidad de riesgo. Las autoridades justificaron la colocación del novedoso sistema de radar. El anterior había cumplido más de 15 años y representaba riesgos para la navegación aérea. Había sido descontinuado la fabricación del sistema radar, volviéndose difícil obtener algunos repuestos. El sistema presentó fallas frecuentes con el consecuente aumento en el precio de mantenimiento. De acuerdo al vicepresidente y comisionado para la inversión pública-privada, la herramienta tecnológica coloca a la terminal aérea a nivel de otros países como Panamá. Ortiz habló de más inversión en puertos y aeropuertos en este año. Solo para el año 2016 tenemos planteado ejecutar 42 millones, dentro de lo cual una buena parte se queda en inversiones en este aeropuerto, un promedio de 35 millones, que parte de esos 35 millones va a servir para arrancar la ampliación. El nuevo equipo permitirá la llegada y salida de vuelos a tiempo, competitividad regional del aeropuerto y confiabilidad de las aerolíneas. El sistema de radar primario y secundario instalado en el aeropuerto internacional Oscar Andulfo Romero se convierte en un paso de confianza para el mundo en materia de aeronáutica. En Comalapa, con imágenes de Ricardo Tobar, informó Claudia Cusco.